¡Buenos amigos! ¿Para que intentaremos a alguien? ¡Buah! Llega para jugar ¡Momento! Voy a recargar ¡Hemos conseguido los bravos! ¡Estamos tomando alfa! ¡Ojo eh! ¿Vean donde lo ha puesto eh? ¡Conocco Claymon! ¡Pero si has atravesado la pared! ¿Eh? ¿John Rambo? ¡No! ¡Estaba buscando! ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! ¡Bueno! 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 ¡Muy bien! ¡John Rambo! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No! ¡No! ¡No lo he visto! ¡Aprequita! 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 ¡El enemigo está en Charlie! ¡Vamos! ¡Os necesitamos ayuda! ¡Tengo que recargar! ¡Estamos en Alpha! ¡Esperad! ¡Hemos perdido fe! ¡Aprequita! ¡Hemos tomado a Charlie! ¡El enemigo está tomando a Charlie! ¡No! ¡No la concedió! ¡Hemos perdido fe! ¡Aprequita! ¡Seguid adelante! ¡UAV enemigo encima! ¡Me cago en la leche! ¡Joder! ¡Ahora sí nos están reventando! ¡Joder! ¡No puede ser! ¡Cuántos aviones pasan tío! ¡Ocho! ¡Venga ya hombre! ¡Traspasa la...! ¡Madre mía tío! ¡No! 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 ¡No hemos tomado brava! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!